Anuncio Atena Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es Fala en Asturiano. Producimos los toses post, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. Info arroba alderiquesdeasturias.com Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Falamos ahora con el abogado Salvador Rodríguez de la ley de sucesiones, un tema del que la gente está muy interesado. Alcontámonos con el abogado Salvador Rodríguez. Salvador, muchísimas gracias por atender a Alderiques de Asturias. Decimos que vamos a hablar de un tema que lleva la ley de sucesiones. ¿De dónde viene? Porque hay una ley que hay gente que está muy preocupada. ¿De dónde viene este tema de la ley de sucesiones? ¿Y de qué se trata? Porque de sucesiones entendemos como ley que a todos los familiares, a todos los padres normalmente, donen algo cuando mueren o lo que sea. ¿Qué podemos contar? Bueno, la ley de sucesiones y una ley que viene del año 87, y una ley que se fizo en la de la democracia y en la entrada de la democracia por el Partido Socialista. Y lo que se pretende con esta ley y era grabar el patrimonio de las personas para poder redistribuir mejor la riqueza. Este y el fin de esta ley. Y era una ley estatal, pero fue transfiriéndose a todas las comunidades autónomas y ahora mismo hay una ley que está transferida a todas las comunidades de España. Salvador, estamos hablando, muchas veces, la gente, digamos, que está muy enfoscada con este tema porque puede entenderse como una doble imposición, en este caso tributaria. ¿Podemos entenderlo así o no? Bueno, yo así no lo entiendo. No, porque lo que te falla es que tienes que tributar o tienes que hacer una tributación por el patrimonio que tú ya tienes cuando se te incorpora a ti, cuando lo heredas. Este patrimonio que uno ya tiene, pues ya tributó, topado, tomado, ya tributó por él, trabajando por el IRPF, en el caso de las empresas, por el impuesto de sociedades, impuesto de patrimonio, y vuelve a tributar cuando tú recibes ese patrimonio de topado, de tomado. Con lo cual ya se falla una doble, incluso triple tributación. Y hay que tributar varias veces por los mismos perros, por el mismo patrimonio. Claro, decíamos que estaba esto transferido a las comunidades autónomas y vamos a centrarnos en nuestro programa, a centrarse en Asturias, y en esto destaca, en este caso, negativamente, porque Asturias está ahí, debe ser de las pocas cosas en las que está en la pole position, en las primeras posiciones, en cuanto a lo que es ese gravamen, ¿no? Lo que es ese tramo que el Estado permite que cada comunidad autónoma ponga lo que preste. En este caso, Asturias está en los puestos más altos, ¿no? Eso es. Asturias es la segunda comunidad que tiene el impuesto de sucesiones más alta. Solo Andalucía está por delante de Asturias en el impuesto de sucesiones. Y esto trae como consecuencia, por ejemplo, que las renuncies en Asturias suban exponencialmente. En el año 2004 produjeron 249 renuncias de herencias en Asturias. En el 2012 fueron 895 renuncias a herencias. Y en el 2014 produjeron 1.551 renuncias. Como vemos, más o menos, doblase la cantidad de... Y a más, porque consecuencia de la crisis, aumentó todavía más estas renuncias a las herencias en Asturias. A las herencias en Asturias. La gente lo que fa y va medrando ese número, porque, bueno, somos una sociedad viellao, y la gente va renunciando a lo que los pas de ese, dicen, yo eso no puedo afrontarlo. Salvador, ¿podemos poner un ejemplo en lo que son cifres de cómo sería compartido...? Bueno, porque decíamos, a lo primero, decíamos que las comunidades autónomas tienen transferido este asunto, y que tenemos Asturias en la pole position, creo que detrás de Andalucía, como el gravamen más grande. Pero pues hay otros que, todo contrario, y algunos que les tenemos muy apegas a nos, ¿no? Sí, por ejemplo, Cantabria tiene una bonificación del 99% como Madrid, ¿no? Y hay un informe de los asesores fiscales de España y del Consejo de Economistes, que se llama Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2016, donde ponen unos ejemplos muy buenos para entender esto y muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, un paisano de 30 años que herede de sopa un patrimonio de 800.000 euros, y de esos 800.000, 200.000, sean de su vivienda, en el caso de Asturias pagaría un impuesto de sucesiones de 164.000 euros. En el caso de Madrid pagaría un impuesto de sucesiones de 1.500 euros. Y en el caso de Cantabria, que ya es la vecina más cercana que tenemos aquí, pagaría 1.200 euros. Como puedes ver, son muy extremas las diferencias de euros, ¿no? Que tiene que pagar por tener un domicilio fiscal en un sitio o por morrer en un sitio o en otro, ¿no? Claro, por eso la gente renuncia. Como siempre miramos el espello de Europa, Salvador, la gente dirá, bueno, pero seguro que en países como Suecia, que son muy sustos ellos, y que son el ejemplo de todo el espellón de Mirase, seguro que tienen un impuesto de sucesiones descomanao. ¿Cómo oye la historia a nivel europeo? Bueno, a nivel europeo, pues el impuesto de sucesiones a nivel europeo tiende a desaparecer. Son muchos los países de Europa que eliminaron este impuesto. Por ejemplo, no existe en Luxemburgo, no existe en Suiza, no existe en la República Checa, no existe en Hungría, no existe tampoco en Austria, y el ejemplo de Suecia ya paradigmático porque ya el ejemplo siempre que se pone la socialdemocracia nórdica, no Suecia. Bueno, pues este impuesto en Suecia, eliminarlo porque provocaba muchos problemas de deslocalización de empresas y de personas que marchaban o colaban del país para evitar este impuesto porque era un gravamen muy grande. En todo lo contrario, el extremado, Portugal, por ejemplo, hay otro caso también, que hay un vecino nuestro y que tampoco tiene este impuesto. El caso contrario, ya Francia, que tiene uno de los impuestos de sucesiones más altos de Europa, y en general con todos los impuestos, pero hay el caso contrario. O sea que en Suecia lo que descubrieron, ya teníanlo, quitaronlo y al quitarlo, o sea, teníanlo y al tenerlo el problema que tenían, ya que las empresas, la gente colaba de Suecia, y al quitarlo, retornaron. Exactamente. Y uno se cuenta que les rentaba más y quitar el impuesto porque atraían más empresas y quedaba la gente y tributaba en rentas, en IVA y en otro tipo de impuestos, generaba más beneficios fiscales que tener el impuesto de patrimonio, que ya digo que lleve muy poco a efectos de recaudación. Por ejemplo, en España recauda muy pocos, en torno a 2.000 millones, que lleve el 0,2% del PIB. Recaudatoriamente, hablando, lleve muy poco lo que genera de beneficios. En cambio, genera muchas cosas negativas, como son esta desorganización de las empresas y de la gente que marche para otras comunidades para pagar menos impuestos, claro. En ese tema queremos afundar, quiere decir, que la gente puede decir, bueno, pues estáis pagando de este impuesto, de que graba a la gente, pero que la gente puede pensar, bueno, pues lleve una cifra per grande, pero en este caso estamos hablando del PIB, que lleve el 0,2%, es decir, de muy poca recaudación. Lleve muy poca recaudación, y eso genera más inconvenientes que beneficios. En cuanto a lo que lleve, creo que también hay una lleve que la gente, estamos hablando que en Asturias, por esta situación, va medrando los cifres de la gente que renuncia a agarrar lo que hay de ser en los pasos, lo que sea. ¿Qué pasa cuando va pasando a los familiares y todo el mundo, porque no puede afrontar ese tema a renuncia, qué pasa con esos patrimonios? Bueno, ese patrimonio al que renuncia el heredero, cuando no queda más ningún heredero y todos se renuncian a este patrimonio, pasa directamente para, en este caso, la jefe tributaria del Principado de Asturias, pasa para ser un patrimonio del Principado de Asturias. Y es importante esto comentarlo, porque el Código Civil dice en el artículo 956 que este patrimonio que pasa a las arcas públicas debe dedicarse las dos terceras partes a obras de interés social. Yo desconozco si el Principado de Asturias estaba haciendo esto o no estaba haciendo, pero yo lo que dice el Código Civil con estas herencias, que renuncie. Claro. Lo que sí, diríamos rematando, Salvador, en cuanto a lo que hiela, digamos, movimiento de la siguiente, sí que hay de ellos movimientos que están pidiendo la supresión de este impuesto como de algo antiguo, ¿no? Como de algo que tampoco, decíamos, no supone tampoco una cifra per grande en cuanto a arrecadación y cosas de este tipo, ¿no? Sí, vamos a ver, yo lo que comentaba antes, ¿no? Yo no impuesto que tiende a desaparecer, ¿no? Yo no impuesto que, porque provoca más distorsión en las personas y en las empresas que beneficios porque recuada muy poco. Entonces, tiendese a desaparecer y a, o, en este caso, lo que se fai, no se quiere terminar de que desaparezca, de eliminarla allí, sino que lo que se fai, en todas las comunidades están haciendo una bonificación muy grande, el 99% que ya hay prácticamente como si no existiese el impuesto, ¿no? Pero ese y el camino en el que está yendo no solo Europa, sino todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que lo que vemos, eso, por ejemplo, en el caso asturiano, Andalucía, bueno, comunidades determinadas con tal Partido Socialista que resistese más por, digamos, por a lo mejor espellase en el modelo francés, puede ser. Sí, y aquello es un impuesto que históricamente siempre se le atribuyó una redistribución de la riqueza, ¿no? Y que agravaba la riqueza, pues, de los más ricos, ¿no? Con interés de redistribuir esta riqueza. Pero la realidad es que a las personas que más afecta son a las clases populares, porque los ricos tienen sistemas fiscales y ingeniería fiscal para poder eludir este tipo de impuestos, ¿no? Mediante, pues, empresas, mueven su domicilio fiscal. En cambio, la gente, la gente normal, el trabajador normal, pues, esto no puede hacerlo. Y son los que más se ven afectados por este impuesto. Claro. Salvador, de todas maneras, ¿qué decirte? Esto no es inmediato. Una persona ve, meca, va a echarme el mío pago, los míos pás, este patrimonio, voy a ir a Cantabria. Pero tienes que pasar un tiempo, como todos lo decís, claro, si no sería una trampa, ¿no? Sí, no. A ver, esto ya es complicado, porque Hacienda está muy encima de estos temas. Entonces, tú cuando marches o cueles para Cantabria, por ejemplo, para mudar el domicilio social, tienes que estar, creo que son dos años domiciliado allí. Y aparte, Hacienda controla a estos, porque sabe que se produce esto y está vigilando si efectivamente estás viviendo allí o no estás viviendo allí. Y produces muchos conflictos con la asencia tributaria. Claro, lo que sí nos llama mucho la atención y el tema de cómo van medrándole renuncias, ¿no? Eso. Y es significativo, ya que la gente con la crisis no puede afrontar ese... Si, pues ponías, pero esto no es mucho, ponías, Salvador, el ejemplo en antes de lo que se pagaba por ese... pasábense de un mundo a montonera de euros a 1.200 en otros sitios. Claro, es que las diferencias son muy extremas entre tributar en una comunidad o en otra. Y, por ejemplo, en el caso de Asturias, por esto provoca que mucha gente renuncie a la herencia. Lo cual, ya, a mi modo de ver, muy insusto. Pues, Salvador Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos, porque, bueno, abrimos esta posibilidad de consultar, tenías cosas, la ley de sucesiones, que aparte, tan el parreamento asturiano, también hay discusiones con este tipo de escutinios. Y, pero interesante que nos atene. Salvador, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.